¿Estuviste por Europa? Estuve por Europa. Estuve en Irlanda, para que te des una idea. ¿Tienes algún lugar para recomendarme para ir? Porque yo me gustaría irme a Europa en algún momento. Irlanda está bueno, pero no. ¿Por qué? Mucho frío, mucho irlandés. ¿Y qué lugar me recomendar de Europa para irme? Tampoco los irlandeses, pero son de película, parece que estás en vikingos. No, igual divinos, son todos. Los lugares son todos divinos, pero te recomiendo Madrid. ¿Conocés Madrid? ¿Conocés? No. No, Madrid. Madrid, Barcelona. No conozco ninguna parte de Europa. ¿Londres es lindo también? Bueno, Londres me gusta. Hablo un poquito de inglés, así que me defiendo. Irlanda, los bosques, los castillos, los que conozco. ¿Y la gira ahí cómo estuvo? La gira muy bien, una aventura para mí ir a hacer una obra de espectáculo allá. La verdad que fue como bastante vertiginoso. Un piano y en un teatro en el medio de Irlanda. Dije, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy en mi casa viendo vikingos y escuchando María Becerra. No.